Bien Venga Listo Mike Listo Bien 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 Siempre Siempre Se me esta cayendo el casco Y eso solo asegura con ATC wey Y eso solo asegura con ATC wey Hasta me sorprende que lo dudaras No es un hecho Lo que es que si te caes tambien no le vas a hallar nada ni La muerte O no Si Pues no Mi hermano igual Siempre reniega del grigri wey Que dice Dice que es más vergas con el ATC Pues la neta si Porque te espantas Le quitas la aventura Aja También al asegurador Viste Pero yo no jale Y Probably No 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 No, 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 no. Lo que no había contemplado es que ya me arden los pies, los dedos gordos. O sea, es como el pinches tenis que sí te cansa pisarle tan obsceno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 chido no pero aguanta ahí está ahí te sale me tienes en clásico como debe ser a ver ¿quién le va a dar? Tino, ¿no?